¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un nuevo videito de Minecraft En esta ocasión lo que hice fue avanzar un poquito más en mi mundo de Soy Virgen Y lo que hice fue ir minando Mine por primera vez en Minecraft en este video Conseguí mis primeros diamantes en Minecraft No mentira, todavía es muy pronto para eso Pero bueno, básicamente este video se resume en eso En la minería, este video fue prácticamente todo minar Me pasaron algunas cositas que probablemente les vayan a dar risa Porque literalmente siempre me pasan unas cosas en el juego que juegue Soy un fail total Lo importante es que sigo aprendiendo un poco más cada vez de este juego Síganme dejando consejos en los comentarios Voy a intentar jugar un poco más fuera de cámaras Para avanzar más sin que ustedes lo vean todo Y así no se aburran tanto O de todas maneras díganme como prefieren Todo me lo pueden dejar en los comentarios si quieren verlo absolutamente todo O prefieren que avance un poquito más fuera de cámara para que no se aburran Aunque suelo cortar todas las partes donde solamente pico y no hablo Y bueno, ya no les hago la intro más larga porque probablemente este video también quede bastante largo Aunque si a ustedes les gustan los videos largos de Minecraft Déjenmelo en los comentarios porque esta serie de cubos se mueve por ustedes No los entretengo mucho más Espero que se rían con este video Búsquense algo para comer muchachitos mis panas y disfruten del video Y bueno cracks ya estamos aquí de vuelta en el Minecraft Vamos a darle a jugar y vamos a continuar el mundo de Soy Virgen Como ya se dieron cuenta esto va a ser una serie Objetivo de esta serie Llegar al dragón puede ser Así que bueno aprendí unas cositas nuevas Por ejemplo aquí pueden ver que cambié un poquito el color del techo Después de que el creeper me explotara la casa También aprendí que el personaje no va a correr si no tiene tres o más barras de comida O son todas las barras de comida El hacha es más eficiente para cortar árboles El pico para la piedra La pala para la arena Y la tierra con la misma mano Así que bueno como es de noche vamos a dormir Ok el objetivo va a ser buscar piedra para hacer un horno Empezar a cocinar la comida También quiero minar un poquito Y además de eso también quisiera hacer un huerto Pero no tengo ni puta idea de como hacerlo Lo siento ovejita lo siento Necesito lana ¿Para qué? Por si acaso Bro que hace un creeper aquí bro Dale para allá Dale para allá Ey estos creeper no sueltan pólvora o qué Alguien me puede explicar por qué no sueltan pólvora También de verdad muchas gracias por todas las cosas Todos los consejos y todos los datos que me dieron sobre Minecraft Oh un caballito Hola caballito Montar Oh lo tengo Bro estoy montando un caballo No Me hizo bajarme No caballito Pero no seas odioso vale Me gané el amor del caballito Dale Corre caballito Corre Creo que me gané el amor del caballo Pero ahora necesito una montura Porque si no no me va a hacer caso Besito en la trompa Y bueno ya hicimos varios picos Una espada Una hacha Y una pala Listos para minar Bro un aldeano ¿Qué tienes chaval? Esmeraldas Por cosas de estas Que sinceramente no sé qué hace ninguna Solo sé que estos son champingones Ok Quiero un poquito de carbón Para poder hacer antorchas Y poderme a minar tranquilo Y creo que eso que estoy viendo es carbón Así que vamos a por eso Ok pícalo Vamos a ver si era carbón Y era carbón Efectivamente Esto dice Uya No se supone que esto es carbón A ver si no estoy mal Las antorchas deberían de ser así Aquí Y los palos Aquí Y efectivamente Tenemos Antorchas Bro pero ¿Por qué los enderman me pegan? No me mata Me mata bro Me mata Me mata Me cago en la p*** No bro Mis cosas A ver duermo Bro me puedes explicar Por qué los enderman me pegan No se supone que no te deberían pegar De si tú no les haces nada Bro un mago No Me tiro una poción de Me cago en la p*** Me tiro otra bro Me tiro otra Pero aquí todo el mundo me quiere matar Me tiro otra Y ahora tengo que estar aguantando Este imbécil Aquí están mis cosas Bro si así me preocupo por mis cosas Y eso que no tengo nada de valor como tal ¿Cómo será cuando de verdad tenga cosas de valor? Aunque cuando tenga cosas de valor Obviamente espero ser mucho mejor Y que no me estén matando Cualquiera que se me atraviese Yo voy de curioso Y con mis mejores intenciones Y la gente lo que hace es matarme Todo el que me ve me quiere matar bro No puede ser Me voy a comer esta manzana A ver cuánto me regenera la vida Un p*** me regenero la vida Y bueno Estamos listos Es de día Podemos ir a minar Oh bro Mira que bonito Mira esos árboles rojos Bro en mi mundo de minecraft llueve demasiado Aunque eso no lo veo como algo malo Porque en realidad amo la lluvia Uh caña de azúcar bro Caña de azúcar A ver si la quito con esto ¿Me la da? Si me la da Y creo que así la voy a poder plantar What? No 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 Miren esto Miren este barranco Me caigo de aquí Y ahí si que si Me fui a la mejor vida A ver bro Sinceramente no tengo idea De como explorar todo esto Creo que optaré por la opción Más fácil Ya llegamos a la piedra Ahora si que si Vamos a tener que empezar a usar El pico Sinceramente no se hacia donde estoy yendo bro Solamente se que estoy bajando Y que de vez en cuando Me voy encontrando carbón A ver bro Mi esperanza Es encontrar hierro Ok Aquí encontré una mina Justamente esto quería encontrar Aquí tenemos un poquito de carbón Este es el hierro Este es el hierro Este es el hierro Me parece que este es el hierro bro No lo puedo picar Se tarda un montón No No bro Y no apareció nada ¿Por qué? Algo hice mal A ver lo voy a picar con el hacha Parece que con el hacha Tampoco lo puedo picar A ver con la pala Suelto Dale con la mano Dale con la mano chaval Parece que la única opción Es con el pico bro Parece que la única opción Es con el pico No me suelto nada No me suelta nada Bro aquí hay más hierro Aquí hay más hierro Pero no Lo estoy como desperdiciando Creo que esto se tiene que picar Con un pico de piedra bro Pensaste un poquito Creo que alguien te dijo eso En los comentarios Y aquí tenemos el pico de piedra Vamos a ver si ahora funciona Y tenemos hierro cracks Aquí mineral de hierro Let's fucking go Y este pico sí que pica bien Sí que da gusto No Así sí Así sí Bro Por favor Así da gusto picar en este game Así da gusto picar Nada bro Le voy a hacer una tumba Todas mis cosas de madera Y las voy a sustituir todas por piedra Hacemos el hueco de la tumba Y empezamos Soltar 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 bro Y arriba más piedra No Subieron No se van a escapar Lo siento Lo siento Su etapa dorada murió Descubrí la piedra Ya no quiero saber más nada de ustedes Y ahora aquí tenemos la espada El hacha Otro pico más por si acaso Una pala Y una asada Que sinceramente no sé para qué funciona Es como el pico que lleva la parca Y aquí también tenemos el horno Pero el horno lo vamos a construir en la casa Bro Quiero construirlo en la casa Quiero sentirme poderoso Y este no le voy a dar clic aquí Sino que lo voy a fabricar yo automáticamente Es decir voy a poner la piedra yo Para sentirme un poco útil Aunque también es verdad que si le doy aquí a la X Ya lo construiría y sería mucho más fácil Pero no Ok tengo 16 de hierro Creo que esto se tiene que fundir Pero no sé exactamente cuánto es Así que vamos a seguir agarrando un poco más de hierro Bro creo que hice demasiados picos de piedra Teniendo en cuenta que cuando tenga hierro Voy a hacer picos de hierro Y probablemente sean mejores Parece que si viene otra tumba para la piedra Ok vamos a hacer esto a lo pro bro No me caigo Vamos a hacer esto a como lo hacen los pros en Minecraft O sea el pico de piedra destruye súper bien Lo que es la piedra bro Te lo juro que se siente demasiado placentero ahora sí Picar Antes era como que no tenía ganas de picar bro Porque tardaba 30 años Y literalmente el hierro sirve para tantas cosas Aquí en este juego bro Te puedes hacer un escudo Obviamente puedes hacer picos de hierro Que a su vez van a servir para picar el diamante Porque creo que el diamante solo se puede picar con el hierro Y si lo picas con la piedra o algo así Me va a pasar lo que ya me pasó con el hierro Que se va a desaparecer el diamante Y el diamante que haya encontrado Lo voy a perder como un imbécil A ver bro ya no tengo tanta comida Tengo 21 de hierro Y creo que la travesía en esta cueva ya terminó para mí Mejor no me arriesgo a perderlo todo Y me voy ya de aquí bro Ah también puedo hacer baldes Con los que voy a poder recolectar agua O voy a poder recolectar No bro No No Que hijo Me metieron un hachazo bro Un flechazo Que cabrón No Menos mal que estaba el agua La pila azul y ahí Yo puedo subir por aquí cierto Vamos vamos Sube 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 Ojo Ojo Ojito Ojete A ver bro Estoy rencoroso con ese esqueleto bro Yo soy una persona rencorosa Por ahí dicen que la venganza es mala Pero que rico cuando me vengo Voy a bajar de una con la espada Let's go Let's go Let's go ¿Quién te crees bro? ¿Quién te crees? Dale para allá Come suelo bro Come suelo No me hizo nada No me hizo nada Vamos 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 Alguien me está pegando bro Alguien me está pegando No Bro Algo me pega Ah estoy muriendo Estoy muriendo por falta de comida Esto no lo puedo comer No No El azúcar No te lo puedes comer Yo quería esperar a hacer el horno en mi casa Pero creo que lo voy a tener que hacer aquí Hazte un horno Pon el horno Y tengo Tengo un cordero cocinado Come Come Cómete el cordero cocinado Claro que sí Y nos vamos de aquí bro Nos vamos de aquí Ya no sé ni por dónde yo llegué Voy a agarrar un poquito de carbón Nunca está de más agarrar carbón Ni cuando te estás muriendo de hambre Está de más agarrar carbón No sé por dónde vine bro Puse las antorchas Pero literalmente No sé No 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 Ponle 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 Cúbrete 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 Esto es Fortnite Esto es Fortnite Esto es Fortnite No 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 Estoy muy lejos No Bro No me debería salir una calavera ¿De dónde morí? Bro Me tengo que llevar un pico Ok bro Aquí está el barranco Ok Aquí está la entrada que yo hice No 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 Uff Uff Vamos Mis cositas Vamos Ya bro Me voy de aquí Por favor Sal De aquí Ya Una cosa antes de irme de aquí Abre esto Uno Dos Tres Y esto así Ya Ahora sí me puedo ir tranquilo Pero no es que te ibas a ir Santiago Bro Es que picar piedra con el pico de piedra Se vuelve adictivo Picar carbón bro Es que es tan placentero Y como va sonando la experiencia Ahora es muy placentero Ok Hay tierra Hay tierra Hay tierra Cuando hay tierra es buena señal Estoy llegando arriba Vamos la luz Es hermoso bro Es hermoso Y justo salí derechito a mi casa bro Hay muchos monstruos Voy a hacer un hueco Voy a hacer un hueco Y me voy a esconder Escóndete Ahí Bueno Salgo cuando ya no hayan monstruos Ok He extendido la minicueva en mi larga noche Para que no me maten He ido picando Para que se me desgasten un poco estos picos Y bueno Vamos a seguir picando Porque nunca vamos a saber Para que nos puede servir tanta piedra Para hacernos una casa de piedra Uno nunca sabe Tener piedra nunca está de más Tener materiales en este juego Nunca está de más Igual que en Fortnite Lo que pasa es que aquí No le puedes lootear los materiales a la gente Y bueno Les iba a mostrar Lo que pasa es que se me hizo de noche Porque me quedé un ratico AFK Se me hizo de noche Y me tuve que meter en un hueco En todo el suelo Pero bueno Les iba a mostrar que estaba saliendo Justamente por aquí Como ven de la cueva Y derechito Está mi casa Bro O sea salí derechito A mi casa Y bro Ya me está quitando vida Bro Ya me está quitando vida Bueno Si muero Muero en mi casa Si muero Muero en mi casa Y bueno Comemos un poquito De cordero Cocinado Y ahora si tengo Todos los filetes Al máximo Y va a poder empezar A regenerarse Mi vida Como ven Empieza a subir Ahí la vida Por fin Y el hierro Ya se está Cocinando Lingotes De hierro Vamos Viejita Vamos Antes de terminar Este episodio Tengo que hacer Un pico de hierro Así que lo vamos A hacer Agarramos Los lingotes Ponemos Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Ahí no Agarramos Los palos Colocamos Uno aquí Y el otro aquí Y tenemos Pico de hierro Entonces como vemos Tenemos un pico de hierro Con 4 de daño de ataque Y este tiene 3 de daño de ataque Que es el de piedra No aumenta demasiado Pero creo que en realidad Si se va a notar Vamos a hacernos Un escudo También De una buena vez Aunque literalmente No se como usarlo Ahí lo tengo Pero como que No me estoy cubriendo Y no se en que botón Me cubro No se si es que Se cubre solo De todos los impactos Yo también he visto No se si esto solo pasa en PC Que por ejemplo Al lado del pico Se pueden colocar Las antorchas Justo por ahí Donde les estoy señalando Y como que también Se ponen los tótems De inmortalidad Ahí No se si es básicamente Este mismo slot Donde está el escudo Y yo estoy confundido Y en realidad No sale ahí abajo A la izquierda Y yo estoy confundido También nos vamos a hacer Un encendedor O como le diría yo Un yesquero Obviamente para ir Al nether En un futuro Nos vamos a hacer Dos baldes Por si acaso Y vamos a ver Si nos alcanza Para la armadura Aquí tenemos Las botas Nos hacemos las botas Y no solo Nos va a alcanzar Para hacernos El casco Nos colocamos Las botas Nos colocamos El casco Y bueno Estamos un poquito Incompletos Pero por lo menos Algo tenemos Ya no nos vemos Tan noobs Yo sé que lo soy Muchachos No tienen que aclararlos Pero ya no nos vemos Tan noobs Y llenamos un poquito Lo que sería La barrita De la armadura Ahí arriba De los corazones Mira como cambia el color Cuando te pones Un pico de hierro Y un pico de piedra Mira Simplemente se ve más iluminado Se ve más bonito El pico de hierro No me puedo hacer Unos pantalones de piedra No me puedo hacer Unos pantalones de piedra Aquí estás Bro Aquí están las tijeras Para quitarles la lana A las ovejas Sin matarlas Y que puedan vivir Una vida plena Hola ovejita ¿Quién es la ovejita Más linda? ¿Quién es la ovejita Más linda? Muérete A ver la diferencia Entre el pico de piedra Y el pico de hierro Ok ¿Y ahora? No, sí Se nota Se nota la diferencia Muérete Tú también Mué Y bueno cracks Básicamente me faltarían Algunas armas de hierro La pechera Y los pantalones de hierro También Pero no pasa Absolutamente nada Probablemente fuera de cámaras Me ponga a conseguir Esas cosas que me falten De hierro Y el siguiente episodio Se va construyendo Un huerto Y consiguiendo Mis primeros diamantes Porque no creo Que haga cosas de oro Y pase directamente Al diamante mejor Confío en que voy a conseguir Bastantes diamantes Bro Llevo rato buscando Y no encuentro Cómo construir Lo más básico Del minecraft Un cofre Ok Lo conseguí Lo conseguí El cofre de Lender Lo vamos a conseguir Ya van a ver Pero no tiene sentido Tener un cofre de Lender Si no tienes Un pico de diamante Toque de seda Pero lo vamos a conseguir Y listo Ya tenemos Los cofres Aquí lo ponemos Para que sea Un cofre más grande Y aquí ponemos El otro cofre Para que se vea Diría simétrico Pero se ve como El culo Y bueno Aquí ya tenemos Un cofre Un poquito más grande Ya podemos meter Un poquito más de cosas Vamos a meter Todo lo que son Como minerales Y cosas así Y aquí vamos a meter Todas las demás cosas Que literalmente desconozco Pero bueno Ahí están Ya vamos teniendo Las cosas Un poquito mejor Ordenadas Y bueno chamos Ya vamos teniendo Cosas un poquito Más interesantes Vamos mejorando En el juego De cubos Vamos mejorando En el mundo De soy virgen Y bueno cracks Espero que hayan disfrutado Este episodio De minecraft Sé que no avancen mucho Pero cada vez En cada episodio Iremos avanzando más Y yo también Iré jugando Fuera de cámaras Avanzando más Para que vayan viendo Más progresos Si el video te gustó Espero que me apoyes Con una suscripción Un like Y compartiendo el video Con tus panas Y nos vemos En un próximo video Chao